hola bienvenidos mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández y vamos a continuar con la clase número 31 de curso de inglés hoy 11 de mayo del 2024 son las 11 y 40 de un día sábado si no se han suscrito suscríbase y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender ok comenzamos verdad tengo dos columnas una frase en inglés la frase es inglés y la segunda columna que es la 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 plaza es en español o sea la traducción en otras palabras verdad ok entonces comenzamos dice cuestión your teacher will ask pregunta que te va a hacer el profesor youthful language vocabulario útil aquí aquí esto es lo que me faltaba que aquí tengo que hacer tengo que la frase permítame un segundito es que lo me logro como que fuera una tabla y entonces no me ok ya voy a terminar permítame un segundito lo que hace es esto vamos a hacer un poquito más grande ahí está perfecto vamos a bajar un poquito para que en medio medio podamos ver, ok, ahora sí entonces miren, aquí digo, what words and phrases do you use when you give directions e.g. turn left en este caso, ¿qué palabras expresiones utilizas cuando das una dirección? ejemplo, gira a la izquierda ¿verdad? common phrases for giving your actions entonces, frases comunes para las direcciones asking for directions preguntar direcciones go straight sigue recto, turn left girada a la izquierda, turn aquí hubiera sido turn right vamos a ponerlo más para acá ahora sí opposite, en frente aquí es no sé por qué le agarró esto ok, entonces aquí in front of en este caso delante de next to al lado de ok next to como que está ok ahora vamos excuse me can you help me? disculpe, ¿puedo ayudarme? sure how can I help? seguro, ¿cómo puedo ayudar? I'm looking for the hospital estoy buscando el hospital the main hospital or the children's hospital el hospital principal o main o el hospital de niños o the main hospital el hospital principal ok is 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 on main road go straight and turn left on beach rock está en la carretera principal ¿verdad? en la calle principal siga recto y gira a la izquierda en beach rock road perdón después right so I go straight and turn left ok bien entonces siga recto y doble a la izquierda yes the hospital next to the bank to the bank si el hospital está al lado del banco thank you very much muchas gracias ok ahora vamos a solo pronunciarlo y ustedes digamos van escribiendo las traducciones y todo de todos modos lo voy a pasar lento para que ustedes lo escriban ¿verdad? questions your teacher will ask youthful language what words and phrases do you use when you give directions e.g. turn left comment phrases for giving directions asking for directions go straight turn left turn right opposite in front of next to excuse me can you help me sure how can I help I'm looking for the hospital ok the main hospital or the children's hospital or the main hospital it's on main road go straight and turn left on beach road right so I go straight and turn left yes the hospital next to the bank thank you very much entonces ahora voy a pasarlo lento y ustedes lo van a escribir ahí pueden verlo ahí lo dejo detenido un momentito para que escriban todo ¿verdad? y vean cómo es trabajar para que ustedes vayan viendo el resto de las oraciones ok bueno espero que que les sirve este contenido si no quieren afinar más el oído pueden utilizar herramientas en línea como el de Translate Google o como los diccionarios en línea como de Cambridge y que enseñan a pronunciar las frases ¿verdad? y así de esa forma ustedes puedan aprender y afinar el oído de todas estas frases en inglés ¿verdad? para que aprovechen y aprendan poquito a poco voy a ir haciendo estos videos para que ustedes vayan vayamos más profundizando y ustedes puedan irse expresando poco a poco con diferentes situaciones de la vida se lo aprenden muy bien y ya en este caso van a poder digamos en este caso por ejemplo dar direcciones o sea preguntar por direcciones y dar direcciones también a las personas ¿ok? si no se han suscrito suscríbanse y compartan el canal con otras personas para que también puedan aprender y cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios lo más importante también ustedes pero recuerden también que Dios lo ama a pesar de todo de todas las circunstancias a pesar de como se ama etcétera etcétera les deseo muchas bendiciones nos vemos en el próximo video perdón en el próximo video hasta pronto bye bye